Cien días de oración Día trece Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Segunda de Crónicas, veinte, doce Hoy miércoles ocho de abril del dos mil veinte, oramos por aquellos que están quebrantados, por quienes recientemente han perdido seres queridos y por aquellos que aún no sienten que Dios está cerca de ellos. Ora por quienes enfrentan los desafíos de la pandemia COVID-19 en todo el país de Canadá, que tengan fuerza, paz y sanación. Oremos por un avivamiento espiritual, que en estos tiempos tan difíciles más personas conozcan del amor de Dios. Pedimos al Señor que abra nuestro corazón al amor desinteresado y quienes tienen más recursos compartan con los que menos tienen. Ora para que podamos eliminar diferencias personales con amigos, familiares y compañeros de trabajo. Oremos para que los miembros de iglesia en todo el mundo asuman la responsabilidad personal de compartir el amor de Dios con quienes los rodean a raíz de la cancelación de grandes eventos cristianos y del cierre de los edificios de iglesias. Oremos para que los miembros de iglesia en todo el mundo